Bueno, pues aquí tenemos a los demócratas que están tirando clavos desde las ventanas de sus casas a la gente. Está hasta la libertad de prisión, tirando clavos a los manifestantes. Está la libertad de prisión. ¿A usted que ha tirado clavos? ¿Dónde? ¿Aquí abajo? Señora, ¿quién ha tirado clavos? ¿Quién ha tirado clavos a los manifestantes? No, no, ha sido el de al lado. ¿Está su vecino? No, hombre, señora. ¿Sí, pero ha visto usted a alguien tirar clavos? Anda, si me gusta. Vale, vale. No, no, no.